Que se mueva, que se mueva Quédate, no te marches aún, por favor Y no enciendas la luz, dibujar en teluflas Tu cuerpo es placer que los dioses no tienen aún Quédate, no te voy a negar, esta vez moriremos por amar Para resucitarnos a besos y volvernos a amar Es que me quiero quemar, besando tu piel, tú me quieres amar Hasta enloquecer, volver con este deseo, sin tregua ni tiempo Somos dos locos hambrientos de amor Es que me quiero quemar, besando tu piel, tú me quieres amar Hasta enloquecer, volver con este deseo, sin tregua ni tiempo Somos dos locos hambrientos de amor Quédate, no te marches aún, por favor Y no enciendas la luz, dibujar en teluflas Tu cuerpo es placer, tu cuerpo es placer que los dioses no tienen aún Quédate, no te voy a negar, esta vez moriremos por amar Para resucitarnos a besos y volvernos a amar Es que me quiero quemar, besando tu piel, tú me quieres amar Hasta enloquecer, volver con este deseo, sin tregua ni tiempo Somos dos locos hambrientos de amor Es que me quiero quemar, besando tu piel, tú me quieres amar Hasta enloquecer, volver con este deseo, sin tregua ni tiempo Somos dos locos hambrientos de amor Es que me quiero quemar, besando tu piel, tú me quieres amar Hasta enloquecer Es que me quiero quemar, besando tu piel, tú me quieres amar Hasta enloquecer Quédate, no te voy a negar